Bueno, estamos en una de las partes complicadas de la subida hacia el Cajón del Azul, donde el Unimog está tratando de trepar para poder llegar al rescate de este joven que sufrió el accidente en la tarde de ayer, allí en la zona de la playita. Observamos el vehículo. Está trabajando. Las mosquetas allá. Van a tener que volver a instalar las mosquetas que se utilizó para subir allí. Las van a tener que poner nuevamente en este lugar para darle sustento. A la unidad vemos cómo se hace dificultoso el acceso para poder rescatar entonces a este hombre que se encuentra con una dislocación en una de sus piernas y le hace imposible caminar por sus propios medios.